El Conejo Pérez Un gusto estar con usted, Oscar. ¿Cómo se encuentra y dónde está en este momento? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días a todos y a la gente que nos escucha. Pues estamos acá en Pachuca, hoy fue un día de descanso, jugamos el sábado. El sábado tuvimos un partido ahí bastante fuerte contra Tigres y bueno, entrenamos los domingos para recuperar, regenerar un poquito más rápido y el lunes nos toca descansar. Claro, ¿cómo es el enfrentamiento con Zapriza? De mañana en ocho días será el juego, Oscar. Así es, así es, ya de mañana en ocho y yo pienso que va a ser un partido bastante difícil, bastante complicado. Un Zapriza que en su cancha siempre son partidos bastante fuertes, donde tienen grandes jugadores, donde se hacen muy fuerte con su gente. Entonces, tenemos que prepararnos para eso, para un partido bastante disputado, bastante duro. Oscar, usted con 44 años, ¿no? Una de las figuras más importantes en el equipo a nivel de experiencia. ¿Cómo toma este compromiso? Y también, ¿qué se habla del Deportivo Zapriza? ¿Qué perspectiva tienen con respecto al equipo costarricense? Me imagino que usted conoce algunas figuras, incluso uno de los que más conocía era Álvaro Saborío, que no sé si supo, que ya no estará con el equipo por su retiro apresurado la semana anterior. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, pues de entrada, pues, obviamente Zapriza es un equipo que a nivel internacional, este, obviamente, lo conoce mucha gente, se sabe de Zapriza, es un club grande de allá de Costa Rica, y bueno, sí, hoy, lamentablemente, bueno, Saborío ahí decidió, tomó la decisión de retirarse, de retirarse, y yo creo que todavía tenía, como decimos acá, cuerda para seguir jugando, pero bueno, ahí ya cada quien toma sus decisiones, este, él sabrá por qué, tendrá sus razones, y bueno, es lamentable que pueda, que ya no pueda estar, un tipo de su calidad, y bueno, nosotros, la verdad que tomamos el partido con una gran seriedad, va a ser, es un torneo importante para todos nosotros, y bueno, vamos con una gran ilusión de dar un gran partido, y obviamente de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Álvaro Saborío se retira, decía usted que todavía le faltaba, al que no lo mueven del fútbol profesional, es usted, Oscar, no se mueve, se mantiene jugando. Sí, sí, mira, este, bueno, el año pasado cumplí 23 años ya de profesional, este año, si Dios me presta vida, bueno, cumpliré 24, me siento todavía muy bien, me siento todavía, este, creo que mis condiciones todavía se mantienen, eso me permite poder seguir compitiendo al lado de chavos de 20 años, de 22 años, pues la verdad, Pachuca tiene un equipo muy joven, un equipo que tiene chavos que, a pesar de su corta edad, tienen ya cierto tiempo en primera, y que han adquirido una gran, una gran, este, un gran roce, futbolísticamente hablando, y, 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 bueno, con la calidad que tienen, hemos sido, este, competitivos en la liga, y, y obviamente vamos con una gran ilusión a buscar el, el otro torneo, ¿no?, del, 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 de la Conca Champions, ¿no? Sigue siendo el mismo Conejo que empezó en la carrera, en condiciones, y también, no sé, ¿quién le puso Conejo? Sí, mira, este, pues, más o menos, ahora ya me duele todo, ¿verdad?, pero bueno, es parte del show y parte de, 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 de uno que se va adaptando a las circunstancias, y, 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 bueno, yo cuando llego, yo jugué muchos años en Cruz Azul, este, yo cuando llego ahí, es donde nace lo de, lo de Conejo, porque, bueno, para ser portero, no soy un, un portero alto, mide 1'72", y, 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 bueno, el, el, la potencia de piernas, la potencia de piernas y el resorte que, que es un don que creo que Dios me dio, mis padres, este, pues, me ha ayudado a, a suplir esa estatura, ¿no? Oscar, saludos, en algún momento, no sé, algún técnico, alguna persona cercana a Oscar Pérez llegó a desmotivarlo por ese aspecto de la estatura, que usted quería hacer y soñaba ser guardameta, pero le, le recordaban la estatura. Este, fíjate que, que no, la verdad es que nunca, nunca tuve, eh, así alguna persona que, 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 que me dijera que no podía jugar por, por mi estatura, no, nunca, eh, nunca, y a mí nunca me importó, la verdad es que nunca me importó, yo, yo disfrutaba el juego, lo sigo disfrutando, yo trataba de hacer mi trabajo lo mejor posible, y, y, y bueno, con el tiempo yo me doy cuenta que, que, que esa, ese don, ese, la potencia de piernas, pues, me ayuda a, a suplir otras cosas, ¿no? Entonces, este, pero eso fue, ya fue después, ¿no? Porque yo lo veía muy natural, yo lo veía parte de mí, entonces, este, a mí nunca me, me importó si era bajo, si era alto, este, para mí era un reto el poder llegar a balones aéreos, el poder competir con gente alta, ¿por qué? Porque yo sabía de ese, de ese resorte, ¿no? Pero, pero nunca le tomo importancia a eso, ¿no? Estamos comenzando con Óscar el Conejo Pérez, el portero del equipo del Pachuca, aquí en 120 Minutos. Óscar, hay un detalle que me, me llama la atención, ¿cómo ha logrado usted mantenerse 23 años constantes en el fútbol, aparte de las lesiones, eh, hay disciplina, es un hombre que no trasnocha, no anda en fiesta, en broncas, para poder mantenerse tanto tiempo constante en primera edición? Sí, fíjate que yo creo que eso que mencionaste es, este, es un, es un complemento de, ¿no? Este, obviamente mi pasión y mi vida, pues es el fútbol, obviamente le dedico el 100% al, 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 al fútbol, este, tengo que me siento muy, me siento un bendecido por Dios, porque ha sido muy, este, eh, como te diré, ha sido muy bueno conmigo, porque no he tenido lesiones graves, gracias a Dios, eh, eso me ha permitido, pues, obviamente seguir, seguir manteniéndome, y bueno, la vida, la vida personal, ¿no? Como tú lo mencionas, la disciplina, este, la dedicación, el trabajo, mira, las trasnochadas, yo creo que todas las vamos a tener, alguna vez las tuve, el problema es que no caigas en los excesos, y no pierdas el objetivo primordial, que es, que es, es, es lo que más te gusta, y que es lo que más me gusta, pues el fútbol, y es mi vida, y, 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 pues siempre pondré todo de mi parte para que, este, pues para que todo salga bien, ¿no? Sí, ahora, hablando sobre el, sobre las metas y objetivos que se plantea, con 44 años, siendo portero del Pachuca, ¿qué le falta por cumplir al Conejo Pérez? Ya estuvo en una Copa del Mundo, me parece que el Mundial de Clubes, ¿no? Es un escalón por ahí interesante. Sí, sí, por supuesto, la verdad es que no he tenido esa, esa, esa bonita experiencia, me encantaría el poder, este, llegar ahí, obviamente es paso a paso, obviamente el grado de dificultad, como, este, se va, se va acrecentando, como, va creciendo como ahora contra Zapriza, y, 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 bueno, sí, bien lo mencionas, he tenido la, la, la fortuna, me siento muy afortunado por, por haber participado ya en tres Mundiales, estuve en Francia 98, Corea-Japón, que fui, pude ser titular, y, 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 bueno, Sudáfrica, ¿no? Así que, este, me siento pleno, me siento contento con todo lo que he vivido, y, y, bueno, pues, yo creo que será una, se necesita el pastel el poder participar en un Mundial de Clubes, ¿no? Oscar, voy al tema del Ricardo Zapriza, usted ha jugado muchas veces ahí, ¿qué representa el Estadio Zapriza, jugando con la Selección de México, o con sus clubes, cuando ha venido aquí, ¿qué, qué es lo que usted percibe de cuando llega a ese estadio? Sí, sí, cómo no, primeramente, bueno, pues, el, el saber la presión que va a haber, que va a haber ahí, con, con toda la gente de, 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 de Zapriza, que, que siempre está apoyando a su equipo al, al 100, este, siempre los está empujando para que, para que den lo mejor, y, y, y yo creo que va a ser así, no creo que cambie, al contrario, tenemos que prepararnos para eso, para un partido bastante, bastante duro, a veces esos partidos hasta se vuelven un poco, este, ríspidos, entonces, este, de mucho roce, entonces, tenemos que prepararnos para eso, y, y bueno, iremos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, y, y buscar sacar un, un, un buen resultado, ¿no? Oscar, el Conejo Pérez tiene anécdotas en sus visitas a Costa Rica, ¿ha venido solamente a jugar, o ha venido a pasear también aquí, a territorio costarricense, Oscar? Sí, fíjate que no ha tenido la, la suerte de poder ir a pasear, me, me hablan que es muy bonito Costa Rica, la gente muy cálida, muy amable, me encantaría algún, algún día poder, este, ir para allá, pero así de vacacionar, y de ir a pasear, no, solamente con, con, con los equipos, con la selección nacional, que, que me ha tocado ir a jugar allá, y, 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 este, y bueno, las veces que hemos estado allá, pues, la verdad es que nos han, nos han tratado muy bien, ¿no? Obviamente uno va con, con el tema del fútbol, y, pues, la gente se, 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 se junta mucho para su equipo, y, y ejerce mucha presión en ese sentido, ¿no? Sí, y recuerda algunos, algunas de esas visitas, ¿cómo le ha ido? Sí, por supuesto, por supuesto, este, me acuerdo mucho antes de, del Mundial de Corea-Japón, nosotros estábamos en problemas de calificación, estábamos, este, si nosotros perdíamos ahí en, en Costa Rica, este, pues, pues, corríamos el riesgo de quedarnos fuera, ¿no? Sacamos un empate, se conjugaron otros resultados, y, y, y pudimos ir, pero, en ese partido, fue un partido bastante difícil, estaba todavía Hernán Medford, que, este, de acuerdo a algunas jugadas que tuve, que tuve ahí, que, que casi me hace gol, que le salía a los pies, situaciones, experiencias, la verdad, muy, muy bonitas, que, que, que tuve en ese, en, en esa ida a Costa Rica, ¿no? De los chicos que han jugado en México, Rolando Fonseca, Hernán Medford, Jafet Soto, ¿tuve relación con alguno de ellos, Oscar? Sí, con Jafet Soto tuve un poquito más de, de contacto, este, inclusive, que tendrase como, no sé si año, año y medio anduvo por acá, tuve la oportunidad de saludarlo, y, este, y, y bueno, fue con el que más así, eh, pude, pude platicar, con Hernán Medford, pues, poco, poco, este, que la verdad es que sí, nada más de rivales acá, él en Pachuca y yo en Cruz Azul, pero, pero nada más con él. Sí, Oscar, de cara al partido contra, contra el Deportivo Zapriza, mucho se habla que los equipos mexicanos, de vez en cuando, menosprecian a los, a los centroamericanos, y, y no vienen con todas sus figuras, no vienen y dejan descansando, allá en territorio azteca, sus principales figuras, no sé, ¿cómo vendrá el Pachuca? ¿Usted cómo, cómo, cómo lo anticipa que va a venir el Pachuca? ¿Va a venir con todo, todo su arsenal aquí al Ricardo Zapriza y a jugar allá? ¿O cómo anticipa que sea ese compromiso y cómo lo van a enfrentar? Sí, este, obviamente, como te mencionaba hace un momento, con una gran seriedad, vamos todos, vamos todos, todo el equipo va, toda la plantilla va, tenemos mucha ilusión de, 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 de ese torneo, y, obviamente, este, estamos con, con una gran disposición y, obviamente, a la orden del, del técnico Diego Alonso para, para lo que nos necesite, pero, de entrada, este, vamos, vamos, vamos con todo, todo el plantel, ¿no? Perfecto, Oscar Pérez, y cuéntanos, ¿cómo está el tema de hoy? ¿Tiene entrenamiento? ¿Cómo, cómo está el, el asunto? En un día libre de ustedes, también, me imagino que, que se les ocurre también ir al gimnasio, o hacer algún tipo de actividad física, o se lo toma totalmente libre, Oscar, el Conejo Pérez. Sí, mira, hoy, hoy, totalmente, lo, lo tomo libre, el día de hoy, a estar con la familia, a estar con mi familia, este, hacer pendientes que tenga que hacer, y, y, bueno, descansar para, para recuperarme, para, para esta semana, esta semana que también va a estar, es una semana difícil, complicada, nos toca un partido bastante duro en, en Monterrey, contra Rayados, un equipo que se hace muy fuerte allá, y, 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 bueno, hay que, hay que cargar muy bien la pila, como decimos acá, la energía, para, para ir a dar lo mejor, y después, este, pensar en, 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 en ir a Costa Rica, ¿no? Una última, Oscar, y agradecerle aquí a Monumental, hoy es el Día Mundial de la Radio. ¿Qué ha significado la radio en la vida de Oscar el Conejo Pérez? Bueno, primeramente, pues, mandarles un abrazo, felicitarlos, felicitarlos, porque, bueno, creo que son también parte, parte importante de, 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 del fútbol, parte importante de, de, de todos nosotros, porque al final, ustedes son portavoces de todos nosotros, todo, de todo lo que hacemos, de, si, para bien, para mal, son portavoces, y, y, la verdad, muy agradecido, porque, de alguna manera, pues, también, eh, le llevan a, a toda la gente, en este caso, eh, como ejemplo, bueno, pues, estoy hablando hasta Costa Rica, es muy bonito que, que puedan tomarme en cuenta para poder, este, dialogar allá, y que, bueno, que la gente conozca un poquito más de, de Oscar Pérez, del Conejo del Fútbol Mexicano, este, pues, nada, felicitarlos, felicitarlos, y, y que sigan los éxitos, y que sigan, eh, creciendo y mejorando, ¿no? Oscar, y de chiquillo, escuchaba radio, ¿se acuerda de esas primeras veces que escuchaba radio en su casa, no sé? Sí, por supuesto, por supuesto, sobre todo hay, hay, este, pues, hay canciones que vas, vas relacionando de acuerdo a tus etapas que vas viviendo en el, en el, en lo que te gusta hacer, en este caso, en el fútbol, ¿no? Este, te, oyes alguna canción y dices, ah, yo me acuerdo de esa canción, porque empezaba en Cruz Azul, llegué y hacía mi prueba, o cuando estaba en una Copa Libertadores, o cuando estaba en un mundial, la verdad es que la radio también, eh, te ayuda a eso, ¿no? A recordar momentos bonitos, momentos tristes, un poquito de todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por, por atendernos, y por compartir con nosotros, eh, lo esperamos próximamente aquí en Territorio Costarricense, para el juego frente al Deportivo Zaprisa. Claro que sí, no, muchas gracias, este, hay una disculpa, no, no habíamos podido contactarnos, ahí, en días pasados, pero bueno, qué bueno que ya se dio, y agradecerles estos momentos, mandarles un abrazo, y bueno, pues, nos vemos pronto. Gracias a Oscar, el Conejo Pérez, el portero titular de Alpachuca, estará aquí de mañana, en ocho días, enfrentando al equipo Tibaseño. ¡Gracias!